¿Cómo participar en una consulta pública del BID? Hay dos maneras de hacerlo. Por medio de una invitación enviada a tu correo electrónico con la indicación para registrarte en el portal de consultas públicas. O dirigiéndote directamente al portal de consultas públicas donde te registres y voluntariamente participas en la consulta de interés. ¿Cómo completar el registro cuando recibes la invitación por mail? Recibirás un correo como este con un link que te lleva a la página de registro del portal de consultas públicas. Una vez estés en esta pantalla, debes colocar tu correo y hacer clic en Continuar. Se abrirá un breve formulario para que indiques nombre, apellido, país de residencia, etnia o raza, si tienes alguna discapacidad y tu información profesional. Si tu organización no aparece o actualmente no estás trabajando, selecciona el cuadro que lo indica y agrega tu profesión. Por último, selecciona Estar de acuerdo con los términos y condiciones y haz clic en Regístrame. Te aparecerá un anuncio indicando que vas a recibir un correo de autenticación de tu contraseña. Cuando recibas ese correo, haz clic en el link y sigue los pasos para cambiar la contraseña. Cuando completes el proceso, te llegará un correo de bienvenida. Es importante que una vez que estés en la página de la consulta, apruebes tu participación haciendo clic en el botón verde que dice Aceptar. Se abrirá el programa de participación con las fechas de las reuniones programadas para cada fase y podrás unirte en la fecha y hora indicada. ¡Gracias!